Una bandera azul que galardona el esfuerzo de las comunidades costeras para ser un ejemplo tangible de los esfuerzos que hace este país centroamericano para mantener un turismo sostenible. Ese es el reconocimiento bandera azul. Precisamente este galardón se otorga en esa nación centroamericana por el esfuerzo organizado de comités de cada una de las comunidades costeras por lograr playas sostenibles y con atributos turísticos tanto en el Pacífico como en el Caribe costarricense. Aquí lo que se pide y se valora es dos aspectos fundamentales. Maniobrar muy bien el tema de las aguas de mar, maniobrar muy bien el tema del agua potable, pero fundamentalmente desarrollar a lo largo del año una serie de aspectos o cursos o talleres que tienen que ver con educación ambiental, que tiene que ver con recolección de los residuos de las playas, que tiene que ver con señalización en las mismas. Las playas galardonadas corresponden con una evaluación del 2018 con rangos que oscilan entre 1 y 5 estrellas. Un selecto grupo de 5 playas lograron el puntaje suficiente para obtener la bandera azul ecológica con 5 estrellas, entre ellas Playa Matapalo y Punta del Madero en Guanacaste Norte y Playa Carrillo en Guanacaste Sur, así como Playa Blanca y Playitas en el Pacífico Medio, según lo anunció el Instituto Costarricense de Turismo. Pero para los encargados de velar por la seguridad y también de la sanidad de estas playas, este esfuerzo se convierte en un motivador para continuar su labor. Para nosotros, pues era una unidad policial muy pequeña, este año decidimos apoyarnos en la comunidad, en las escuelas, en los colegios, entonces esto nos ha permitido un trabajo en conjunto. Hoy por hoy estamos muy orgullosos de poder probar que tenemos acá, que los turistas vengan, visiten una playa, que se sientan además de seguros, saben que cuentan con una playa que cumple con todos los requisitos. Durante este 2019 se realizarán tres visitas para evaluar el avance del plan anual propuesto por cada comité que recibió la bandera azul. Esas visitas buscan mejorar tanto la excelencia como la experiencia de los lugareños, así como de los visitantes de estas playas.